Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal y en el vídeo de hoy veremos cómo conseguir los mejores fragmentos de reliquia del juego, que serían los míticos. Vamos allá. Como ya sabéis, los fragmentos de reliquia son un aumento de estadística para nuestro personaje y tenemos varias clases de fragmentos, como por ejemplo, fragmentos sólidos, fragmentos ordinarios, fragmentos regios, fragmentos sin defectos, etc. Luego tendremos tres tipos diferentes de fragmentos, que serían los rojos, que se enfocarían en hacer más cantidad de daño, ya sea físico, a distancia o por habilidades, o aumentar nuestra cadencia de disparos. Luego tendríamos los azules, que vendrían siendo como fragmentos defensivos y resistencias generales. Y por último, los fragmentos amarillos, que se basan en el apoyo, como por ejemplo, ampliar nuestra duración de habilidades, aumentar la velocidad general de los consumibles y reliquias, más duración de modificadores, etc. Ahora bien, cómo conseguimos los mejores fragmentos, que serían los míticos. Para desbloquear estos fragmentos, lo que debemos de hacer será mejorar nuestro nivel de arquetipo al 110, o sea, tenemos que maxear las 11 clases disponibles en el juego. Y esto hará que desbloqueemos estos fragmentos, ya que os digo que son una auténtica bestialidad y merece muchísimo la vena por la cantidad de efectos que ganaremos, tanto ofensivos como defensivos, ya que el porcentaje será muy superior a la de cualquier reliquia. Ahora lo que debemos de hacer, una vez tengamos todos los arquetipos maxeados a tope, será crear una nueva aventura en Apocalipsis. Y luego de esto, vendremos al comerciante de fragmentos y fabricaremos el que más se adapte a nuestro estilo de juego. En mi caso, pues busco reliquias de full daño, entonces sacaré fragmentos rojos. Y como estáis viendo, los porcentajes de estos fragmentos son una auténtica pasada, como por ejemplo, el daño crítico aumenta un 20%, que eso es como si tuviese dos anillos extra equipados. En fin, fragmentos que merece mucho la pena conseguir si lo que queremos sobre todo es ser superpoderosos y completar las dificultades más altas de Remnant 2. Espero que os haya sido útil esta información y si tenéis alguna duda, me lo podéis dejar en la caja de comentarios. Un saludo y hasta la próxima.